Hola, soy Margui, sigo aquí, no he dejado de publicar vídeos, lo único que de momento no los voy a publicar todas las semanas como prácticamente lo llevo haciendo durante los últimos tres años, que soy muy pesada, todas las semanas, todas las semanas un vídeo, el vídeo de hoy es porque el próximo 27 de julio se va a producir un eclipse de luna, que quiere decir un eclipse de luna?, pues que entre la luna y el sol se va a interponer la tierra, ademas va a ser el eclipse de luna mas largo de todo el siglo y no solo eso, es que ademas se produce entre dos eclipses, hace poco en la luna nueva que hemos pasado hemos tenido un eclipse parcial de sol, el próximo día 11 de agosto tenemos otro eclipse parcial de sol, en medio este eclipse de luna mas otros eventos que van a ocurrir por ahí arriba en el cosmos, lo que quiere decir que estamos en una fecha super mágica y super poderosa, por supuesto nos va a afectar a todos muchísimo, evidentemente a unos mas y a otros menos, porque si el 75% de nuestro cuerpo es agua y la luna nuestro satélite es capaz de mover las mareas, los océanos dos veces al día, imagínate lo que puede hacer con nuestro cuerpo, con tu cuerpo, con tu sangre, con tus emociones, con tu sistema linfático, con el endocrino, incluso con tu ADN y este es un párrafo que se lo he tomado prestado a Maire Madrigal, bueno se lo he copiado directamente con tu permiso Maire porque es muy cierto los movimientos que hace la luna afecta a todas las mareas y por consecuencia también nos afecta a nosotros, pues este eclipse que se va a producir el 27 de julio de 2018, digo la fecha por si ves este vídeo en un futuro que sepas que me refiero a este eclipse, se produce en el signo de Acuario, pues como se han ido produciendo los últimos eclipses desde 2016 en Acuario y en Leo, se produce en el signo de Acuario que es un signo de Águile, también tenemos por otro lado a Mercurio retrogrado, también tenemos la fuerza de Marte que nos puede complicar un poco las cosas porque va a afectar a nuestro carácter, podemos tener mas ganas de discutir, ser mas combativos, pues bueno, pues vamos a tener que escuchar todo eso de alguna manera, pues para eso vamos a aprovechar esa fuerza del eclipse, entre eclipses que es ademas, para hacer lo que yo te voy a decir a continuación, pues es un ritual, como usar un poco la magia para despojarnos de todo esto que llevamos arrastrando y podamos conseguir nuestros objetivos, lo que tengamos en mente, lo que queremos conseguir en nuestra vida, el eclipse se podrá ver pues en los sitios en los que sea de noche o esté oscureciendo en el planeta, en las partes del planeta en las que se produzca el eclipse y sea de día pues evidentemente no se va a poder ver, pero eso no quiere decir que el eclipse no se esté produciendo, que aunque no lo veamos el eclipse se produce en todas partes del planeta, cuando se produce un eclipse total de luna la luna se ve de un tono rojizo, de un tono marrón, antiguamente se decía luna de sangre y los antiguos cuando veían la luna roja pues se lo tomaban como un símbolo de mal presagio, de mal agüero y decían que traía mala suerte, a día de hoy, a día de hoy siglo XXI sabiendo porque se produce ese color rojizo muchas personas que se dedican a la magia sobre todo los más puristas dicen que no hay que hacer nada de magia mientras se produce un eclipse pero ninguno te dice porque, porque no hay que hacer nada, o sea se produce un fenómeno tan extraordinario, tan potente y no vamos a aprovechar los recursos que tenemos con la magia para beneficiarnos de él, bueno pues si te da miedo el eclipse tiene dos opciones, te metes debajo de la cama mientras se produce el eclipse o te limitas a admirar el espectáculo que es precioso y si no te da miedo pues yo te voy a decir a continuación como puedes beneficiarte de la fuerza de este eclipse, pues vamos a hacer un agua y un incienso, el agua, ya hemos dicho al principio que la luna afecta a las mareas, al agua de nuestro cuerpo y ademas porque vamos a aprovechar este eclipse para limpiarnos nosotros, para limpiar nuestros amuletos, para limpiar nuestras herramientas mágicas y también vamos a hacer un incienso porque ya hemos dicho que se produce esta luna llena, el eclipse que se va a producir con la luna llena en el signo de acuario que es un signo de aire, entonces vamos a aprovechar también el humo del incienso tanto para purificarnos nosotros, para purificar y limpiar nuestras herramientas, nuestros amuletos, nuestros talismanes y con las hierbas que vamos a utilizar vamos a potenciar nuestro estado de ánimo que es lo que vamos a necesitar con las consecuencias de este eclipse y ademas también nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos, porque ya sabemos en el eclipse soltamos aquello que ya no nos sirve y atraemos lo que queremos a nuestra vida y también vas a necesitar una vela violeta, una vela morada, puede ser de este tamaño, tal vez lo que pasa es que son las velas que yo me hago para mi uso propio pero puede ser una vela fina larga o un velón ya del tamaño que tu quieras, no importa que sea muy grande vamos a usar agua y de las hierbas que yo te voy a decir, te voy a decir el porque de cada una de ellas pero si no tienes las hierbas que yo voy a usar o no las encuentras no te preocupes porque yo abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar una relación de hierbas por las que la puedes sustituir, yo voy a utilizar siete tipos de hierbas diferentes ¿vale? y practicamente son fáciles de encontrar pero claro para mi, a lo mejor para ti no lo son, entonces miras en la descripción del vídeo por si alguna de estas no la tienes, así que comenzamos con el agua, yo voy a utilizar este recipiente de plata simbolizando la luna, si tu no tienes un recipiente de plata pues puedes usar un recipiente de cerámica blanco o incluso uno de cristal y comenzamos a agregarle los ingredientes, bueno pues yo lo primero que voy a agregar va a ser un puñado de arroz, el arroz sabemos que atrae la abundancia pero no solo eso, además nos va a ayudar a despojarnos de la negatividad y preparar nuestra energía pues para que atraiga esa abundancia que queremos en nuestra vida y además esta regentado por el sol que es protagonista evidentemente en este eclipse, con un puñado es suficiente, el elemento del arroz es el aire que como hemos dicho que se produce en acuario es también muy protagonista en este eclipse, también le vamos a poner menta que es fuego del elemento fuego y además esta regentado por mercurio que también lo tenemos retrogrado en este día y nos va a ayudar muchísimo a abrir nuestra mente, abrir nuestra psique para que nos ayude a ver las cosas con muchísima claridad, pues también un puñado, también le vamos a poner corteza o cascara de naranja que esta regentado también por el sol y su elemento es el fuego, la naranja nos va a traer suerte, nos va a ayudar en todo lo relacionado con el amor, con el dinero pero sobre todo por la suerte porque queremos que después de este eclipse pues que la suerte se nos ponga de cara, la tengamos de nuestra parte, un trozo de corteza de naranja es suficiente, si no la tienes seca pues le pones una naranja y esa corteza se la pones, también le vamos a poner eneldo, eneldo creo que se llama aneto en otros paises, tampoco lo se muy bien así que si sabes como se llama el eneldo en otros paises por favor ponlo en los comentarios por si hay alguien que no sabe como se llama, lo digo porque en otros rituales donde utilizo el eneldo la pregunta mas común es que es el eneldo, entonces se que es porque se conoce con otro nombre en otros paises, entonces le vamos a poner también un puñado de eneldo porque al ponerle el arroz estamos alejando energía negativa de nuestra vida, el eneldo también aleja esa energía negativa de nuestra vida pues el eneldo nos va a proteger para que una vez que se vaya la energía negativa quedemos protegidos de cualquier influencia maligna que tengamos a nuestro alrededor, esta argentado por mercurio que como ya os he dicho lo tenemos retrogrado así que a ver si le ponemos un poquito de ayuda a ese planeta, también le vamos a poner limón, la corteza de limón, el limón no puede faltar porque es un elemento agua y ademas esta regentado por la luna que es la gran protagonista en ese dia, pues con una corteza así como te digo yo lo tengo seco pero si no lo tienes seco pelas un limón y le pones la corteza, ademas como el limón también limpia pero no solamente porque sea limpiador sino que nos ayude a que eso bueno que nos va a entrar en nuestra vida perdure, nos dure durante muchísimo tiempo, lo vas troceando y así, la hoja de laurel, la hierbabuena pues ahora le ponemos el agua, mueres un poco que se mezcle todo bien y lo dejas ahí reposando, ahora hacemos la mezcla para el incienso, para el incienso usamos todas las mismas hierbas que hemos usado para hacer el agua, el unico cambio que en vez de ponerle el arroz le ponemos mirra, pero todas las demás, la hoja de laurel, bien tornoceadita, la hierbabuena, menta, naranja, limón y el eneldo y un poco de mirra, para hacer el incienso ya te digo lo unico que el arroz solo es para el agua y en el incienso lo sustituimos por mirra, pues todos los ingredientes los machacas bien para que se mezclen entre si y eso es lo que vamos a usar luego para hacer el incienso, el incienso va a ser el elemento aire con el que vamos también a limpiarnos y a purificarnos y la mirra que le vamos a poner nos va a ayudar a elevar el espíritu, pues ahí ya tengo yo todas estas hierbas ya machacadas, bueno y el siguiente paso es consagrar la vela, como te he dicho al principio el tamaño de la vela no importa, si es fina, si es más grande, es un velón, es una velita pequeña, no importa, si te aconsejo que sea de un color violeta, que no tienes un color violeta, pues puedes elegir un color rojo que es ese color que se va a producir cuando la tierra se interponga entre la luna y el sol, pero yo la voy a utilizar violeta, escribe tu nombre desde la mecha hacia la base para lo que tú quieres que te atraiga este eclipse y también tu nombre de nuevo desde la base hacia la mecha para lo que quieres que este eclipse elimine de tu vida, y ahora ya con el preparado que has hecho de hierbas y agua te mojan los dedos y impregnas tu nombre tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba y luego pues bueno agarras la vela con tus dos manos y mientras la terminas de untar visualízate pues quitándote esa mochila, quitándote ese peso que te impide conseguir tus objetivos y siente como el eclipse te va a ayudar a que esos objetivos por fin los puedas conseguir, pues ahora pasamos a limpiar todos los amuletos, todas las piedras y a poner la vela en el altar, vamos a ver sobre un poco de cargocillo la mezcla que hemos hecho con todas las plantas y la ponemos ahí, pues tanto con este humo como con este agua nos podemos lavar, evidentemente si te echas esto por encima te vas a quedar cringado con todas las hierbas, es decir consiste en que te laves las manos, te laves la planta de los pies e incluso te pongas agua por la nuca y por el cuello, no hace falta que te duches con este agua y con el humo del incienso pues te puedes ayudar con una pluma y te pones de pie y te vas echando el humo del incienso pues por todas las partes de tu cuerpo, es decir empiezas por la cabeza, así hasta que llegues a la planta de los pies, por delante, por detrás, te vas impregnando con el humo del incienso, que vas a conseguir, pues limpiarte, purificarte, cargarte de buena energía, abrirte los caminos pues para que este eclipse te ayude a conseguir todo lo que quieras conseguir, ojo o te propongas, y luego lo mismo hacemos con nuestros amuletos, talismanes, herramientas de trabajo, con todo lo que tu uses, por ejemplo podemos tener estos sacos, los sacos evidentemente no los podemos mojar o no se deben mojar, pues no se limpia con el agua, con el humo del incienso lo pasas por siete veces, luego tenemos este tipo de amuletos, las llaves, estas llaves al ser de hierro pues se pueden oxidar, es decir si tienes un colgante que tiene una cadena pues que se pueda oxidar o que sean así de hierro pues yo no te aconsejo que los mojes, pero si que te mojes la mano vas a oxidar y pases el agua por todo el amuleto y luego igualmente siete veces por el humo del incienso, podemos tener piedras, por ejemplo el cuarto si se puede mojar, lo limpias bien con esta mezcla de agua e igualmente siete veces por el humo del incienso, bueno además de tus amuletos, tus talismanes pues también puede ser que necesites limpiar tus péndulos, pues el péndulo no te aconsejo que lo mojes porque evidentemente la cadenita se va a oxidar pero igualmente con la mano un poco mojada si lo pasas todo esto tomándote tu tiempo sin prisa, lo estoy haciendo un poco mas rápido e igualmente siete veces por el humo del incienso, bueno pues con todos tus péndulos, con todos los péndulos que tu tengas lo vas haciendo, las cartas de tarot también lo puedes hacer con todas tus barajas de tarot, todas las barajas de tarot que tengas, por supuesto no las podemos mojar pero si las podemos limpiar con el humo del incienso, siete veces, bueno y una vez que ya tengas todo limpio lo tienes que poner a cargar en el momento en el que se produzca el eclipse, evidentemente tienes que mirar en internet a que hora se produce en tu país, con la diferencia horaria pues en cada país pues sera a otra hora diferente, pero en el momento en el que se produzca el eclipse, ya te digo tenemos el eclipse mas largo del siglo, mientras se este produciendo el eclipse luego tienes que tener todas tus herramientas, todos tus amuletos, todos tus talismanes cargándose, cargándose con el reflejo del eclipse, ya sea en una terraza, en un jardín, si no tienes una terraza, un jardín, una azotea, pues puedes ponerlo cerca de una ventana, con una ventana abierta para que la energía del eclipse le de a todas tus herramientas, talismanes, amuletos y todo lo que tu vayas a poner a cargar, y mientras se este haciendo el eclipse tienes que prender la vela, vamos a ese paso, bueno pues ya sobre un altar yo voy a utilizar el mismo recipiente, es decir una vez que he limpiado todas mis herramientas, amuletos, talismanes, el agua pues se tira en un jardín, pues en algún sitio donde haya vegetación, ya sabes los elementos de la naturaleza siempre los devolvemos a la naturaleza, y sobre el mismo recipiente he hecho una cama de arroz, sobre la cama de arroz coloco la vela ya consagrada, y ahora alrededor le vamos colocando pues todos los ingredientes con los que hemos hecho el agua y el incienso, que el incienso sigue quemando aquí el mismo, lo viertes sobre el arroz, le he puesto la misma, ahora la hierbabuena, la menta, el eneldo, la cáscara de limón, la cáscara de naranja, un poquito de cara, tampoco hace falta que pongas mucho, y ahora si lo que vamos a poner en número exacto van a ser siete hojas de laurel alrededor, y ahora ya con cerillas de madera prendes la vela, igualmente este ritual no lo puedes empezar antes de que se produzca el eclipse, lo importante es que mientras se esté produciendo el eclipse, el ritual se esté haciendo, aunque el eclipse termine deja hasta que la vela se consuma por completo, y a partir de ahí igualmente, una vez que ya la vela se haya terminado de consumir por completo, todos los restos del ritual los devuelves a la naturaleza, pues el día del eclipse, el día 27 puedes hacer tu ritual con el agua, con el incienso y con tu vena, para que se aleje todo lo malo y te vengan cosas buenas como consecuencia de este eclipse, limpia, carga todas tus herramientas, amuletos, talismanes para que se potencien con esa fuerza del eclipse, y si te da miedo y no quieres ni limpiar ni cargar tus amuletos ni quieres hacer el ritual, aprovecha para meditar un poco sobre que cosas debes soltar ya en tu vida y que objetivos te quieres marcar, igualmente mientras que se esté produciendo el eclipse, hagas el ritual, cargues tus amuletos, también aprovecha el eclipse para meditar un poco de todo eso que llevas arrastrando, quieres soltar y enfocarte en lo que quieres conseguir, pues yo espero que te haya gustado este vídeo, si es así ya sabes me das un like, te suscribes, ahora si te digo activa la campanita porque como ya lo publico todas las semanas pero si voy a seguir publicando, pues para que te avise tu dispositivo cuando yo suba el próximo vídeo, así que nos vemos en el próximo vídeo, feliz eclipse, un beso.